Como tienen todas las alajot de Yom Tov. Alajot de Yom Tov significa que todas las melajot que están prohibidas en Shabbat es lo mismo para Yom Tov, a menos dos. Una, que se puede transportar, pero aquí en Israel igual si transportan o no transportan, se puede transportar. Inclusive los que no transportan porque somos separados y transportamos en la ciudad vieja, en Yom Tov podemos transportar en cualquier lugar. En la ciudad vieja. No, en Yom Tov, en Shabbat, puede transportar en cualquier lugar, como en Huzlares que también se podría transportar. Segundo punto, que se puede cocinar con un fuego prendido. Desde antes, puede utilizarlo para cocinar algo. ¿Está bien? Igual en general se cocina desde antes. A menos que tengas muchos. En Huzzi sí se hace lo del fuego porque como son dos días. Está bien. Por eso, pero acá es un día solo. Acá en Israel es un día solo. Los requerimientos clásicos son, empezamos la noche, se va al Betagneset, Arbit, hace Minha anterior, Arbit, normal, se vuelve a la casa, Kiddush. ¿Cómo se llama? No, Arbit no. Ah, perdón, perdón. Velas, velas. Velas de Yom Tov. Velas de Yom Tov como velas de Shabbat. Leadlik, Nerjel y Yom Tov. ¿La bendición? ¿Está claro? El Shehiganu también se dice. Los Sefaradim lo decimos dentro del Kiddush. ¿Está bien? Ahí puede ser, habría que ver si la mujer lo dice en la vela o no. No me acuerdo ahora para Yenazim. Sefaradim lo decimos en el Kiddush. Hay que ver si la mujer lo dice en la vela. El Shehiganu tiene que ver con que empieza el día. Por lo tanto, cuando empieza el día decís el Shehiganu. Está bien. Lo podés ubicar donde querés. Siempre que ahí estás empezando el día. ¿Está claro? Bueno, volvemos. El Arbit del Betagneset es el Arbit de Yom Tov. El Arbit de Yom Tov. Normalmente los Sidurín vienen Yavuot, Pesach y Sukkot. Todo junto. O hay Sidurín que los traen separados. Según el Sidur que agarren. Tienen que ver, cuando dice la Midá, decir la parte de Yavuot. ¿Está bien hasta acá? Está bien. El Arbit es cortito. Normalmente es como el Arbit del Shabbat, nada más de Yom Tov. Las verajos del Shema Israel son igual que el Shabbat. Lo que cambia es la Midá. Porque la Midá es el tema de Yavuot. ¿Está bien? Se termina. Alen Ure Shabbat. Ya no hay contar el Omer porque contar el Omer el último día va a ser hoy a la noche. Claro. ¿Está bien? Y volvemos a casa. A casa, lo primero que hacemos es el Kidush. ¿Está bien? Kidush de Yom Tov. Kidush de las fiestas. En el Kidush de la fiesta está la verajá del Kidush. Está la verajá, normalmente, de Shegiano. Sefaradén decimos ahí la verajá de Shegiano. Y la verajá de Boreperia Geffen. ¿Está bien? Está Boreperia Geffen. Está la verajá del día. Y está la verajá de Shegiano. Tres verajos. Así es la construcción del Kidush. Netilati Adai. Comemos. ¿Está bien? Sí. Se acostumbra a estudiar toda la noche. No es obligación estudiar toda la noche. Es una linda costumbre. Y el Birgata. El Birgata Mazón se agrega y Ale Beabó. Bien. Y Ale Beabó con la parte de Yabut. Que normalmente es Matantora. Sege Matantora. ¿Está bien? Muy bien. Terminamos la seguridad. Es la costumbre de estudiar Torah toda la noche. Porque se dice que los extrae como se quedaron dormidos. ¿Está bien? Dice que los Yudim se quedaron dormidos. Y entonces queremos hacer el Tikún. ¿Y cuál es el Tikún? Que vamos a recibir la Torah. Despiertos. ¿Se entendió? Ah, por culpa de ellos. Sí. Que por culpa no. Es un Tikún. Está algo lindo. Entonces, no es obligación estudiar toda la noche. Pero es una costumbre muy linda. Ahora. Hay algunos que estudian un Shihur. Van de once a una. Y después se van a descansar. Porque apoyo también la costumbre de descansar. Apoyo la costumbre de descansar. Porque no hay que hacer tefila y quedarte dormido en la tefila. Porque si te quedaste toda la noche despierto. Y entonces vos ves que en el medio del Shema Israel. Todo medio de Tegnesis. Pero muchos se quedan dormidos. Porque no tienen fuerza. Porque estuvieron toda la noche. Decir que en Israel es más fácil. Porque estamos. Porque ahora es más tempranito. Entonces no es tan tarde. Está claro. Entonces menos horas. Dos preguntas. Uno. Si nos vamos. Creo que el plan acá es estudiarnos hasta la una. Y después ir caminando hasta el hotel. ¿Se puede? ¿Lo saben el hotel? ¿Cuál giro horario de madrugada? No. La idea es que llegan al hotel. Y van a rezar. Cuando sale el sol en el hotel. No que van a rezar a la noche en el hotel. ¿Pero se puede hacer el podedús? Podés ir al hotel. Es decir teilí. Hacer lo que querés. ¿La madrugada? ¿Se puede? ¿Rigión todo? Es otro tema. Si se puede decir teilí. Se puede. ¿Hasta qué hora se puede decir Arbit? Se puede. ¿Eh? ¿Hasta qué hora se puede? Y a la madrugada no hay ningún problema. Los que dicen es hasta medianoche. ¿Eh? ¿Arbit? ¿Hasta qué hora se puede? Arbit se puede hacer toda la noche. Pero nadie hace Arbit después de comer. Haces Arbit antes de comer. ¿Por qué vas a hacer Arbit después de comer? Es medio raro. ¿Estoy bien? No, no. Está prohibido. No es normal. Siempre el Arbit lo hace antes de comer. Porque fuiste al Betacnesen. Normalmente es ir al cótel para que recen con el NETS. Claro. Para rezar a la mañana. Para eso la van a mandar al cótel. No para que estén hasta la... No van a ir y van a... Me imagino. Es lo que hace todo Israel. Se llena el cótel. Es algo guapo. Como Yomi Yerushalayim. Yomi Yerushalayim pero matan toda la... Llenísimo el cótel. Hermosísimo. Re emocionante. ¿Recibir? ¿Eh? Hay Birkat Kohanim. Ay, qué lindo. Sí, Hay Birkat Kohanim también. ¿Entendieron lo de la costumbre? Ahora, si quieren descansar, está permitido descansar. No está prohibido descansar. ¿Qué se lee? Pero ustedes ya tienen un itinerario. Yo digo, una persona normal que lo ha... Quiere estudiar hasta la una. Vuelve y después se levanta el otro día a las siete, a las ocho para Yajarí. También está permitido. No está prohibido. Nada más que tenés que conseguir un Minyan que empiece eso. Porque la mayoría de los Minyaníme empiezan con la salida del sol. Acá en Israel. Justo a la vez es normal que haya Minyaníme. Pero acá hay menos. Acá hay muchos que... Con la salida de eso. ¿Cómo está compuesto el Yajarí? El Yajarí está compuesto como un Yajarí de Shabbat normal. Estándar. Con las diferencias de Unión Tok. ¿Qué sería? Primero que va a haber Alel. Sí. Hay Alel. La criata Torah. La lectura de la Torah tiene que ver con Shavuot. O sea, de Ruth. Se va a leer los diez mandamientos. ¿Pero en qué momento después de Mila Prismas? No, no. Primero se va a leer los diez mandamientos. Y después se lee algo del Aftara. Hay que ver qué Aftara se lee. Ahí se acostumbra a lo de Megilatrut. O estudiar Megilatrut esta noche. Por la conversión de Ruth. Porque como entregar la Torah es como una conversión. El Alel es el cambio. La lectura de la Torah. Y las Amidot diferentes. Las Amidot es Amidah de Yom Tov. Y Musaf de Yom Tov. Eso. Amidah de Yalosh Regalim. Yalosh Regalim sería de Pesach, Shavuot y Sukkot. Musaf de Yalosh Regalim. ¿Se entendió? Hay Musaf. Sí. Yalosh Regalim. Las tres fiestas. Alel completo. Alel completo. Converajá. Y sobre eso hay más claro que si la mujer tiene que decir converajá o no verajá. Porque depende de un tiempo o no. Pero hay quien dice que sí. ¿Qué obligación es escuchar los demandamientos? Escuchar la Torah. La lectura de la Torah. La obligación es escuchar la lectura de la Torah cuando uno está en un minial. Esa es la obligación. Si estoy en el minial tengo obligación de escuchar. No es una obligación que... Pero sí, es muy lindo participar de escuchar los demandamientos. Que es algo básico de que fue la entrega de la Torah. Si hay que pararse o no hay que pararse los demandamientos. Hay que tomar cloquet. Rahman trae que prohibido. ¿Por qué? Porque la gente se levantaba en eso y decía. Ah, esto es lo importante. Y lo otro no. Estoy viendo a Alajot porque no tuvieron shivur de Alajot. Entonces, ta, 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 ta. Y... O sea, hay más cloquet. De más parece. Sí. Sefaradín. Sefaradín dice mejor no levantarse. Le explico por qué. Porque si te levantás, la gente dice. Ah, eso es minayamaim. Y el resto no. ¿Cómo? Todo es minayamaim. Por eso Rahman puso una tacana fuerte de no levantarse y quedarse sentado a propósito. A Shkenazim igual acostumbran a levantarse igual. En moldes no se levanta. Echa la ley. Echa la trampa. Digamos. Se le busca la vuelta. ¿Qué vuelta se le puede buscar? Invitar al RAF. Si invitas al RAF a subir, tenés que pararte por el RAF. Ah, entonces. Me paré. Pero me paré por RAF. No por los dismanamientos. Ah, entonces. Pero me paré. Es buscarle la vuelta para pararse. En moldes no se paran. ¿En cuál? En moldes. En moldes no se paran. A mí me parece que no. Pero hay muchas costumbres que sí. Hay marroquillos que se levantan. A Shkenazim yo vi un montón que se levantan. Lo que no es bueno es que en el Betanenses hayan algunos así y algunos no. Porque es toda una mezcla. Pero bueno. Es así. El ideal sería que en todo el Betanenses hagan todos iguales. O están todos sentados o levantados. Pero no cada uno hace lo que quiere. Porque queda como que cada uno va a ser uno atrás. Pero ya es así lo que se hace hoy en día. ¿Qué cabaná hay que poner cuando escuchan a los dismanamientos? Hay que pedir. Hay que... No, no. Cabaná hay que tener que escuchar la... Que es misba. Escuchar eso porque los javines determinados no es que se escuchen. No, entonces no puedo pedir nada. No, no. No es para pedir. Es prestar atención a lo que está diciendo los dismanamientos. ¿Está bien? Volvemos a casa. Sí, sí. Normalmente fuiste así. Entonces normalmente uno ya tiene hambre. Entonces hacen kidush y desayunan. Y después se van a dormir. Jalabi se come. Se acostumbra a comer jalabi por una costumbre de comer cosas lácteas. Y eso de cosas lácteas se acostumbra a hacerlo en la mañana o al mediodía. No a la noche. ¿Pero por qué? Muchas cosas. Muchas explicaciones dieron por qué se come jalabi. Una explicación es porque dieron todas las alajas de Kashrut. Entonces como que los yudim no estaban preparados. No tenían nada... Había que hacer yejita. Fue entregada la Torah. Entonces comieron jalabi que era más fácil. Otra explicación. Porque Amisrael es como un niño que recibe la Torah. Y así como el niño se amamanta de la madre. Ahora somos como bebitos. Entonces comemos leche, cosas lácteas. Como que Dios nos está alimentando. Hay otra más que la jalab se compara con la Torah. Hay tres o cuatro explicaciones. ¿Por qué se compara jalab con la Torah? Si quiere... A ver, tenía... A ver si... Hay varias explicaciones por qué se compara con la leche. Por la tierra. Está bien. ¿Tienen que ver los nombres de la fiesta? ¿Qué? ¿Los nombres? Tienen varios nombres la fiesta de Shavuot. Sí. Segundito. ¿Dónde está? Si lo encuentro rápido. Nombres de la fiesta. Ha Shavuot. ¿Está bien? Es por las siete semanas. Zman Matan Toratenu. ¿La que trajiste vos allá de Tamuz? Zman Matan Toratenu. El tiempo de la entrega de la Torah. Zman Queda. Zman Toratenu. Zman tiempo de la entrega de la Torah. Es otro nombre que le pusieron los hajamín. No está en la Torah. Hag Shavuot. Sería de la Torah. Hag Akatzir. Fiesta de la cosecha. Otro nombre que está en la Torah. Porque era de la cosecha del trigo. Hag Akatzir. Hag Akatzir. Hag Avikurim. Fiesta de las primicias. Hag Akatzir. Akatzir es Lixor. Cosecha. Hag Avikurim. Vikurim. Los primeros frutos. Ya lo dejo. Ya me están haciendo ahí. Porque el principio de la época para ofrendar los primeros frutos. Y Atzeret. También se llama Atzeret. Atzeret como conclusión. ¿Conclusión de qué? También de las siete semanas que fuiste contando. O sea, como una conclusión de Pesah. Que empezó en Pesah. Todas son de Oraita. Excepto Esmal Matantoratein. Hay que ver. Hag Akatzir figura. Hag Akatzir figura. Hag Avikurim. Seguro. Sí. Pero nomás quiero ver si literal figura. Eso hay que acordarse. Y Atzeret. Si no me equivoco, Atzeret también. Está bien. Son los cinco nombres que se da a las fiestas. ¿Está bien? ¿Y en la época de la Tamidá? ¿Qué se hacía en el Shavuot? Se subía a llevar las ofrendas. ¿Qué se hacía en el Shavuot? Sí. Se llevaba Corbanot al Betamigá. Había Corbanot especialmente por el Shavuot. Especialmente. ¿Por eso espesa de las primicias? Tenía que ver. No. Había Corbanot especialmente por el día. Y Corbanot que se empezaba. Porque ahora se empezaba a traer los primeros frutos. Porque se empezaba desde ese momento. O sea que eso podía llevar otros días más también. Se empezaba. Empezaba la cosecha del trigo. Se empezaba. Por lo tanto que entregabas un Corban de agradecer a Yen porque tenés eso. Se traía pan. Hay que ver cómo se traía. También del trigo y también de los frutos. De ahí viene... No sé si estoy confundida. ¿Qué? En Pesaj se empezó... En Shavuot se empieza lo de Hadash. Ya termino. Porque me pidieron todas las alajot que no habían tenido. A la tarde iban a tomar. Ah, bueno. Listo. No, no, no. Pero seguí, seguí, seguí. Ya igual termino. En Shavuot se empieza a sacarlo de Hadash. No, eso ya hay dos cosas. Ya desde Pesaj es. Desde Pesaj es el problema de Hadash. Por eso. De la harina. Pero en Shavuot empieza... Está bien. Hay que ver eso. No me acuerdo. Hay que ver el Shavuot. Está bien hasta acá. Sí. Y después tienen a la tarde, ¿tienen Minha? Sí. ¿Está claro? Normalmente si estuvieron toda la noche despierta, entonces se van a descansar. Sí. Se levantan para almorzar. Y después está Minha. Minha es Minha de Yom Tok. Ya los regalín. Con todas las Hadash, normal. Cada vez con todas, normal. Ok. Hasta aquí. Gracias, Rafa. ¿Tú querés anotar? ¿Se vio un pediste de Hadash? Sí. Fue muy en general. Igual. Fue porque querían rápido. Yo se lo anotaba para que no ríes. ¿Apagó? Apagó. Rafa, tengo una conjuntura. Ah, te grabaste la serie.